Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Espectacular noticia para los fans de Nintendo Switch Ya que el popular MOBA Arena of Valor Se va a estrenar en la consola portátil de Nintendo En invierno se va a celebrar la fase de pruebas beta de este popular MOBA Recién estrenados en dispositivos móviles de occidente Tras convertirse en un fenómeno de masas en el mercado asiático El exitoso Arena of Valor también va a desembarcar en Nintendo Switch En una fecha todavía por determinar Por ahora se sabe que este MOBA En el que aparecen incluso héroes y villanos del universo DC Comics Tendrá una fase de prueba beta en los meses de invierno Además se podrán acceder a todos los usuarios que lo deseen Disponible bajo el modelo de negocio free to play Este MOBA de Tencent destaca por ofrecer partidas dinámicas de corta duración En contraposición a otros juegos de este estilo En los que las batallas suelen ser mucho más dilatadas en el tiempo Más de 35 personajes entre los que elegir Repartidos en 5 arquetipos distintos Como son tanque, asesino, mago o guerrero Arena of Valor Nos da la oportunidad de aliarnos con otros jugadores Para disfrutar de una gran variedad de modos de juego Así que se presentó en el Nintendo Direct Y fue uno de los anuncios importantes Ahora sabemos que la fase beta se producirá en invierno Así que habrá que estar muy atentos Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like y compartir la información Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!